Tráeme una cerveza Esta noche es para hombre porque la mujer que quiero estoy sentado con ella Esta noche es para hombre porque la mujer que quiero estoy sentado con ella Yo no sé lo que me pasa cada vez que yo la miro pues yo siento más deseo Y ya estoy cogiendo cuerda porque paro la cabeza cada vez que yo la veo Y ya estoy cogiendo cuerda porque paro la cabeza cada vez que yo la veo Yo no sé lo que me pasa esta noche en este bar pues también tengo dinero y me quiero emborrartear Tráeme cerveza para vivir por siempre en esta mesa Y mira, tráeme cerveza para vivir por siempre en esta mesa Yo no sé lo que me pasa esta noche en este bar pues también tengo dinero y me quiero emborrachar Y mira, tráeme cerveza para vivir por siempre en esta mesa Y mira, tráeme cerveza para vivir por siempre en esta mesa